Tengo otro. Tengo otro que te va a gustar porque este no tiene tanto desplazamiento y está saliendo. Este es un valor del Nasdaq. Mira, lo tengo ahí. Cadence Design. Hombre, este también nos has hablado muchas veces. Te vuelvo el gráfico, pero mira lo que está haciendo. Mira qué maravilla. Este rango lateral, pero mira lo que está haciendo ahora. Salida, pullback. Me meto un poco en rango, que siempre lo hacen. Pierdo la zona de soporte. Por eso muchas veces os hablamos del concepto de filtro. No pongáis justo los stops en los soportes. Siempre darle filtro. Vale, salida. Y me da igual que el mercado esté mal, pero yo me voy para arriba. Esto es lo que nos dice Cadence Design, que fijaros las velas. Incluso superando los máximos de la vela precedente con cuerpo, con una vela con cuerpo, no con dilatación ni con mecha. La mecha es estas partes que tenéis aquí. Tiene buen aspecto y pinta bien desde las que están los screeners ahí tirando. Por lo tanto, fijaros la vela semanal, qué limpia y qué clara es la ruptura de la resistencia. Por tanto, otra que tenéis que apuntar, Cadence Design. Y ahora hablamos de Inditex, de los bancos, etcétera. Yo quería sacar todas estas. Y Alberto, una cosa más. Hoy ha publicado, bueno, ayer por la noche publicó buenos resultados Adobe, que es otra de las que a mí me gusta para las carteras, y viene subiendo en pre-market, si no me equivoco, en torno a 3-4 puntos. Te lo voy a decir ahora mismo mientras estamos hablando, porque al final los resultados. Estas compañías, aun cuando caiga el mercado, fijaros, 5-48. Vamos a ver si yo lo puedo sacar para que lo veáis. Te pongo Cadence, si quieres, Alberto, mientras. Sí, porque además, es que está ideal, está ideal. O sea, está ideal. Y además es que, pero no está ideal, y eso también, porque esté alcista, que lo está. Porque haya hecho esa especie de throwback a la baja, esa especie de retroceso para apoyarse en lo que había sido una resistencia. Voy a quitar líneas que no tienen nada que ver con este análisis, porque son de lo anterior. Sino porque además, os deja un stop muy claro. El límite de pérdidas en esta estrategia es muy sencillo. Zonas de 189. Si el valor tiene que continuar alcista, ¿por qué se va a volver ya adentrar en una zona que había roto al alza? Esta zona, este nivel 189. Y justo una zona que una vez rota al alza, vuelve a servir de apoyo. Ya no tiene sentido. Si el valor quiere subir, ya no tiene lógica que baje de esa zona. Con lo cual, ahí podéis colocar tranquilamente vuestro stop de beneficios, y aquí sucede algo muy similar a la otra. Es probable que realice un movimiento muy parecido al movimiento lateral que ha desarrollado durante los últimos años. Atentos al posible objetivo alcista. En este caso, podría andar rondando niveles tranquilamente de 240 dólares. Entonces, hay cosas en el mercado, pero tenemos que ser coherentes. Si entramos para este valor, va a tener sus latigazos. Es normal, no te va a subir ese 20% hasta el objetivo sin que tengas un día malo. ¿De acuerdo? Cadence, otro valor fantástico. Y hay otro Miguel, del que ayer hablábamos, tuyo off the record, que prometimos traer, y que si quieres hablamos de él. No sé si quieres darnos... ¿Te acuerdas de Meta? Que ha vuelto a despedir gente a la calle. Yo estoy aquí, Alberto, es que estoy en la realización. Ah, vale, vale, vale. Voy poniendo de cada compañía, que esto nos lo habían pedido, un poco los títulos, y por eso a veces me veis que no estoy tan claro hablando tan rápido, porque estoy a mil cosas a la vez, pero tiene una pinta de Meta fantástica. Ya lo habíamos hablado hace unos días. Claro. Meta, Meta y AMD, muy buen aspecto ambas. Y ahora vamos a ver primero Meta y luego vamos a sacar a AMD. Fijaos. ¿Por qué está muy bien el valor? Por cierto, Alberto, despidos, que ya lo sabe todo el mundo, de 10.000 personas más. Lo que tú comentas. Nos hacen pensar... Fijaros si yo aprendo con Alberto. Nos hacen pensar con los despidos que la compañía va a ir muy mal, y resulta que luego, a punto de romper el 200, pintón. Claro, de eso se trata. Y lo estáis viviendo hoy con la situación financiera, la situación bancaria. Los bancos están cayendo con información negativa. Cuando suban, habrá que acordarse qué habían dicho o qué no habían dicho de sí mismos, qué no habían hablado bien cuando vivieron. Bueno, pues fijaos en Meta. Meta tiene un subidón brutal desde el mes de noviembre, pero fijaos qué subida hizo el primer tramo alcista que realiza el valor. Hasta un 122% en tres meses, desde noviembre hasta febrero. Desde entonces, justo en ese límite de la subida, publica resultados muy buenos. ¿Recordáis? Que también lo que aquí Miguel nos los anticipaba y tal, y luego se produjeron. En ese momento, ya hay un sentimiento de compradora en Meta, porque ha publicado grandes resultados, y ha subido un 122% desde mínimos. ¿Qué es lo que hace el núcleo duro de Meta? O sea, intentar que tú te olvides del valor. En la presentación de resultados marcan unos máximos, estos que estáis viendo aquí, y durante dos meses, sí, dos meses prácticamente completos, mes y medio concretamente, realizan un movimiento muy discretito, con recortes, del que el valor ya en ningún momento vuelve a colocarse en nuestro punto de mira. No, ¿para qué? Meta, bueno, sí, ya ha subido y tal, está bien, bueno, ahora parece que está más aburrido. Y ahora, cuando el valor quiere saltar al alza, ¿qué es lo que hace Meta? Te publica la noticia de que va a echar a otros 10.000 a la calle. ¿Cuándo ha publicado esa noticia anteriormente? Aquí, aquí abajo. Anteriormente, en noviembre, publicó la noticia aquí abajo. Supuso el fin de la caída de Meta. El pánico brutal en el valor. Pero fijaos hasta qué punto somos desmemoriados los especuladores a veces. Que un especulador que ayer oye que Meta vuelve a despedir gente, si se acuerda de lo que ha pasado desde el momento en el que despidió, en la anterior ocasión, diría, compro. Pero la compañía sabe que no va a ser así. Porque justo el día que sacó esa noticia, o esos resultados, no sé qué exactamente, Miguel, me vas a corregir, ¿verdad? No fueron resultados. Fueron resultados, sí. Fueron resultados. Esa noticia negativa, la gente con los resultados negativos... Aquí dices, sí, fuera un profit warning, si no me equivoco. Profit warning, exacto. Entonces, ¿qué hace la gente? Sale, pero no se acuerda luego de entender que el valor ha generado un suelo. Durante la subida, vimos despidos en Meta. Esta es la segunda vez que realiza despidos. Bueno, estamos viendo despidos en todas. Y van a subir todas. Porque va a subir Amazon, Google, Apple... Al final, las grandes, y con todo esto que está pasando, hay una especie de huida de valores pequeños que yo espero que revierta la situación. Porque también mucha gente nos pregunta por el Russell 2000, que tenemos un día que analizarlo. Pero, perdona, a ver, te he interrumpido. No, 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 es que además es muy pertinente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos tienen claro cuál es su patrón para que tú no entres en el valor. Cuando voy a subir, te doy una noticia negativa. Y tú dirás, bueno, pero es que, si van a echar gente a la calle, ya. Pero eso, ¿por qué no te lo han contado cuando querían, cuando querían, hace unas semanas, estar durante un mes más o menos cayendo desde niveles de ciento veinti... ciento noventa y seis, perdón, hasta niveles de ciento sesenta y siete. ¿Por qué no te lo dijeron en ciento noventa y seis el día que publicaban resultados? O sea, ¿que lo han averiguado que tienen que echar a 10.000 personas a la calle en un mes, en un mes y medio? No, tú lo sabías ya. Pero no te lo hicieron en ese momento porque en ese momento van a recortar. Y si tú vendes en ese momento, te beneficias de que el valor recorte porque puedes comprar más abajo. Bueno, en ese momento lo que les interesa es que tú vendas o poder ser cuando el valor se vuelve aburrido. Y que cuando vamos a romper los máximos, tú no compres. Si estás fuera. Que es lo que han hecho ahora. Con lo cual, lo más probable es que meta continúe subiendo. Aquí, si queréis una estrategia, recordad. La publicación de los despidos se produce justo en los días que han dejado ya este hueco en 181. Ahora está en 197. Por la gran volatilidad del valor, sus grandes desplazamientos, no debería extrañarnos que este valor durante las próximas semanas se vaya dirigiendo pues en principio niveles razonables de 215 dólares. Probablemente más arriba. Pero ese nivel es más que probable. Así es que estad atentos a Meta, amigo. Perdona. Bueno, vamos con AMD. Yo ahí ya en Meta has hecho el análisis. Vamos con AMD que la tengo por aquí. Fijaros qué maravilla de gráfico. Sí. Pero es que no es este primer módulo y la construcción del segundo. ¿Qué nivel está cerca y atrayendo los números redondos? Los 100. Pues ahí vamos. Pero es que fijaros la estructura previa y cómo este hachazo tendría que haber sido o tendrá que ser aprovechado para tomar posiciones alcistas en el valor. Los semiconductores siguen muy bien. Y vuelvo a deciros si la FED ralentiza sus tipos ojo que los futuros de los fondos federales ya están descontando bajadas de tipos próximas la tecnología que está más endeudada lo puede hacer muy bien y estamos viendo como el Nasdaq Alberto te invito a que saques el Nasdaq 100 lo está haciendo muy bien y fijaros la estructura es que ayer en un día tremendo AMD estaba superando sus máximos relativos previos de hace unos días que estaban en niveles de 88 dólares cerrando a niveles de 89 pero es que fijaros la vela semanal también muy limpia al final envolviendo una especie de envolvente alcista de continuación con mucho cuerpo y si ponemos un Heikinasi fijaros como el Heikinasi semanal acompaña pero es que el mensual ya lleva dos velas mensuales consecutivas y no olvidéis el patrón de Heikinasi de velas mensuales en AMD que suele ser de continuación de varias velas mensuales Heikinasi positivas por lo tanto lo más probable es que los semiconductores sigan bien también está bien NVIDIA y los semiconductores europeos como Infineon o ST Microelectronics pero yo de momento me estoy fijando en AMD porque sigue su curso y creo que el objetivo de los 100 es más que probable Alberto hay algo que apoya todo lo que has comentado y es fijaos como una de las cosas que más nos gusta es explicaros las trampas que se hacen a la hora de manipular un valor y generar un sentimiento con los movimientos bursátiles que realiza y una de esas trampas muy frecuente es la de cuando un valor quiere saltar por encima de una resistencia claramente la resistencia la vais a ver de acuerdo ahí está días antes realiza un movimiento a la contra es decir cae con velocidad para luego pum volver a la alza y ahora entra lo de los bancos americanos y dices bueno ¿qué tiene que ver AMD con los bancos americanos? vais a ver ¿cuándo ha realizado ese movimiento bajista rápido AMD? el que veis estas tres barras justo y exactamente aprovechando que en el mercado americano había una incertidumbre en torno a unos bancos que financiaban startup y que igual quebraban ¿y qué es lo que ha hecho el cuidador de AMD? dice ah que hay miedo en el mercado yo no soy un banco pero voy a aprovechar eso hacer creer que esto me perjudica aquí a mí y hacer buscar la salida de los inversores comprar yo más para luego subir no tengáis duda de que en estas tres sesiones de caída ha habido muchos analistas que han explicado que AMD efectivamente tenía que caer con los bancos porque porque los bancos ya van a tener más problemas de financiación de la compañía y toda esa serie de estupideces que saben concatenar normalmente los los economistas cuando se meten en bolsa entonces ya lo veis genera un momento de pánico puntual una ruptura al alza ya de la resistencia en las dos siguientes sesiones y es que lo más normal es que siga subiendo y encima también nos está dejando una hasta cierto punto una zona de fijaos es que fijaos que el nivel ha roto fijaos mirad mirad aquí mirad aquí zonas de soporte en el pasado el nivel que ha roto durante estos días AMD es que es terrible o sea son zonas en las que claramente el cuidador de AMD ha controlado el valor en el pasado de forma recurrente fijaos fijaos que es una zona de control clara la que está rompiendo lo normal es que continúe el alza y esa zona de control os pueda servir de stop en el caso de una operación compradora esa zona de stop es 86 dólares os hablo de muy corto plazo yo sé que Miguel lógicamente lo plantea más tranquilo pero si estáis especulando muy rápido oye incluso mirad lo podéis dar un poquito de margen porque aquí hay una pista que os permite un stop un pelín más holgado y tiene su lógica ¿por qué? el 84,70 porque ahí en el pasado ha dejado un hueco esas zonas son normalmente muy fuertes a la hora de sostener caídas porque en estas últimas veces que ha llegado hasta allá la ha borrado y ahora sería muy probable que si cae se apoye en ella 64,68 objetivo altista 100 es que ha dicho Miguel por esa atracción que él nos comenta y porque es que ha hecho salir a mucha gente durante estos días con esa trampa pues esta trampa que hace AMD os la vais a encontrar en muchos gráficos y ahora ¿qué es lo que hay que hacer? cuando AMD rompe la resistencia recordad ¿qué pasaba estos días? ¿qué sentimiento había en el mercado? ¿de qué sentimiento se ha aprovechado el núcleo duro de AMD? y eso os da la probabilidad de que efectivamente el análisis que nos trae Miguel tenga todo el sentido del mundo ¿de acuerdo? así es que nada Miguel, totalmente de acuerdo contigo vale, voy a sacar el Nasdaq 100 que tiene esa trampa parecida a la que tú me comentas que lo tengo aquí fíjate Alberto como solamente hace dos sesiones el Nasdaq testeaba niveles de 11.690 11.700 estamos a 12.200 sector favorecido por esa rarentización de los tipos vuelvo a repetirlo tecnología el spread o la diferencia que había en performance entre mercados americanos y mercados europeos se va reduciendo porque los europeos están cayendo más que los americanos y fíjate este salto con esta vela que envuelve al anterior a mí me daría muy buen feeling Alberto si es capaz de superar el Nasdaq 100 más o menos niveles de 12.450 12.475 esta zona que voy a pintar en rojo la línea para que la veáis bien si se supera ese nivel por lo menos en el corto plazo deberíamos de adoptar una predisposición alcista en el Nasdaq con objetivos de nuevo en la zona de 12.800 este nivel es clave esta vuelta me gusta mucho y cuando todo está muy mal y el mercado europeo se tambalea el Nasdaq nos está diciendo chicos que esto no va conmigo que estoy haciendo dinero de los bancos que está saliendo y está entrando en otros sectores acordaros también de las solares y de las utilities que pueden tener su momento entonces bueno simplemente reflexionar sobre el 12.475 pero no pinta nada mal esta superación y luego esta línea que tenemos aquí Alberto también los 11.000 12.150 es un punto muy importante porque fíjate aquí se frenó aquí hay bastante ruido y está intentando separarse no tiene mal aspecto está fenomenal os traigo aquí volatilidad el V DAX y el VIX estos días por si queréis como curiosidad científica observar qué pasa con estos dos indicadores de volatilidad que en realidad ya recordad que utilizamos el término indicador de volatilidad de manera genérica en realidad el VIX no es en sí mismo un indicador de volatilidad en sí mismo intrínsecamente lo que mide es la horquilla de las opciones sobre el SP500 entonces este es el VDAX que es la misma naturaleza que el VIX fijaos durante estos días cómo está tendiendo de haber estado estos indicadores funcionan de la siguiente manera cuando el mercado está alcista normalmente se reduce la volatilidad cuando el mercado está cambiando de alcista a bajista es decir se producen los primeros gestos de caídas estos indicadores se disparan al alza pero estadísticamente si analizáis en el pasado qué sucede con ellos veréis que en muchas ocasiones estos indicadores tienden a frenar en puntos que ya lo han realizado en el pasado es decir que ya han frenado anteriormente aquí está ¿no veis? como el VDAX cuando llega a niveles de 32,60 tiende a frenarse temporalmente en las subidas durante estos días lo seguiremos un poquito de cerca para daros la referencia de cómo se encuentra en tiempo real no sé si lo tengo en tiempo real os digo ahora mismo creo que no pues fíjate este es el cierre de ayer del VDAX porque en zonas de 32,60 lo normal es que hayamos visto ya suficientes caídas y que el mercado tienda a frenar la velocidad de la caída e incluso realizar ya rebotes de mayor entidad estar pendientes durante estos días porque estos indicadores tienen esa utilidad en muchas ocasiones una vez que llegan a zonas conocidas fijaos en el caso del VIX aquí lo tenemos que ayer cerraba en 25,9 en esa zona lo veis como está justo cerquita de zonas claves en el pasado pero podría tener más subida el VIX hasta niveles de 31,80 y no se habría roto nada en el mercado es decir no habría cambiado la tendencia que vivimos desde octubre ¿de acuerdo? hay que seguir la pista pero vamos colocarse incluso por encima de los 32 como veis en estos picos que hay esa especie de dilataciones tampoco sería si es puntual colocarse por encima tampoco sería grave ¿de acuerdo? si lo que estáis es pensando en que se ha roto a la baja perdón se ha roto a la baja efectivamente la tendencia de la cista de fondo vigila de esos indicadores de volatilidad porque son los que primero os van a dar la punta Miguel Bueno nada estoy sacando aquí estoy sacando Inditex que os la quiero mostrar que la tengo aquí a ver permitirme un segundín que voy a voy a cambiar el rótulo que si no nos van a decir que estamos mostrando otra cosa y lo tenemos ahí a ver espera no lo he puesto a veces bueno te voy a dar una noticia mientras la noticia es que la magia de la bolsa está en 6.000 suscriptores así que estamos 6.000 magos y hay que daros las gracias a los 6.000 hay gente que nos viene apoyando desde el principio a los que os gusta el canal a los que no os gusta pues también gracias por estar ahí a las críticas constructivas bienvenidas sean a los que nos apoyan sin críticas constructivas mejor todavía y que un placer que llevamos mes y medio estamos encantados o sea que que bueno que nada que seguimos y disfrutando cada día aquí con vosotros Alberto bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias es un evento importantísimo esos 6.000 suscriptores Miguel cuéntanos en el apartado en el apartado de los super thanks tenemos que dar tenemos que dar las gracias a un super thanks que nos llegó ayer que te lo voy a decir si no me equivoco era JMM JMM super thanks de ayer muchísimas gracias estás puesto ahí en la parte alta destacados así que nada enhorabuena y muchas gracias por seguirnos Inditex 2846 Alberto fíjate ha testeado esta zona de soporte en 2750 que es de libro que sale perfectamente ahí el testeo el cuidador está haciendo su trabajo no es de los valores más golpeados bueno ya sabéis que publicó los resultados que eran buenos alguien decía y por qué y por qué se ha publicado resultados récords esto está cayendo un 3% pues porque ya se anticipaba antes de que publicara los resultados que iban a ser récord o sea no hubo una sorpresa especial y cuando se esperan normalmente resultados muy positivos o son extraordinariamente positivos o el mercado lo recoge o plano o con caídas no es algo anormal con todo a mí me da la sensación que nada que mejore el IBEX 35 puede volver a la zona de 29 y medio no veo nada nada muy negativo como para salir corriendo el valor negativo pues si estuviera en la zona de 2660 27 y hubiera perdido esta zona de soporte lo ha aguantado perfectamente y está intentando volver a recuperar Alberto yo no sé cómo lo ves tú sí recordad que hace unos días Miguel y yo hablando de los resultados que iba a presentar Inditex os dábamos una pauta muy importante el valor es de los en la bolsa española es el que publica los resultados más controvertidos en su cotización es decir que puede resultar publicar unos resultados espectaculares y tener caídas como yo he vivido en Inditex en esa sesión del 5 o 6% no es el caso no ha caído tanto pero sí ha generado esa sensación de que no tenía la lógica el resultado y la cotización es histórico yo algún día voy a dedicarle tiempo a intentar deducir por qué lo hace porque es una práctica que lleva viéndose desde que el valor cotiza a primeros de los años 2000 como lo oís lleva 20 años haciendo entonces yo lo que os sugiero es que en momentos de resultados lo que os comentábamos Miguel y yo estos días os mantengáis al margen y no os venís la gente piensa que buenos resultados muchas veces siempre son subidas y en los buenos en los resultados hay un montón de factores que afectan el beneficio bueno y hablo más de mercado americano el beneficio por acción las ventas el guidance el guidance es decir qué nos dice la compañía respecto a los próximos trimestres los márgenes muy importantes si son compañías como Netflix el número de suscriptores si son compañías como Xpen que si no me equivoco publicaba estos días los deliveries las entregas las perspectivas de las compañías es decir hay muchos factores que influyen y si fuera tan fácil como buenos resultados subidas pues esto sería jauja muchas veces es que hay veces que hay dobles lecturas entonces por cierto hoy nos publica Academia Sport Outdoors que espero que sean buenos y que se traduzcan en subidas pero bueno dicho lo cual esas son apuestas ya hay reflexiones mías perdón Alberto que te he cortado si no es muy importante eso es decir recordad que la bolsa en la bolsa estamos siempre mal formados en cuanto a nuestro concepto de la bolsa porque escuchamos opiniones de personas que no viven de la bolsa y eso es yo lo siento sé que vais al medio y confiáis que el medio os va a transmitir la idea de alguien que sabe de bolsa gente que viva de la bolsa os digo de verdad no hay ninguno dentro de las opiniones que os están dando sobre tal o sobre cual pueden vivir de arruinar a los demás que eso es muy habitual o pueden vivir solamente de opinar sobre bolsa pero ganarse los euros en la bolsa no porque si no no utilizarían esa lógica tan obvia de que hombre buenos resultados subidas en el valor ¿por qué? y dirás tú ¿cómo que por qué? es lógico ¿no? no la compañía sabe siempre de antemano cuáles van a ser los resultados la compañía lleva el valor al punto en el que está acorde la cotización y los resultados y lo hace antes porque ellos ven cómo se van produciendo todas las facturaciones de la compañía a lo largo del trimestre o a lo largo del año o el periodo que sea y ellos lo están viendo en tiempo real no el día que te dicen a ti que han ganado tanto luego el núcleo duro de la compañía que está en contacto con quien manipula el valor le dice oye llévalo hasta aquí o llévalo hasta allí y el que manipula el valor va haciendo su trabajo si tiene que ir muy arriba lo que va haciendo es intentar sacar a todo el mundo para seguir subiendo es decir en las subidas realiza recortes muy rápidos para generar pánicos puntuales y que vosotros os salgáis del valor luego pega otro te deja con un palmo de narices porque tú has salido pensando que esa caída iba a suponer más caídas continúa subiendo y en cuanto puede pum pum y que el momento en el que ya va a presentar buenos resultados ya ha realizado una subida en mi gráfico claramente durante los últimos 5 meses de agarrados porque es ni más ni menos Inditex una subida del 46% desde octubre y esa subida la ha realizado sabiendo cómo iba la facturación ahora te dan a ti los resultados pero yo los voy viendo todos los días luego tú vas a tomar una decisión el día que mi test te publica los resultados no tiene sentido así es que tened mucho cuidado con ese tipo de situaciones bueno y ya Alberto yo quiero simplemente mostrar aquí los valores más activos en pre-market aunque probablemente veáis el vídeo y ya sean más de las 2 y media fíjate que lo más activo en pre-market simplemente por reseñar aparte de Credit Suisse que solo viene subiendo un 5% porque ya recogió parte de la subida en la sesión de ayer de Wall Street con esa noticia del rescate Fer Republic con esa venta de activos que comentábamos viene cayendo un 27% con lo cual hoy la van a pegar de lo lindo ojo y se va aproximando al mínimo desde el rebote que son los 17% por lo tanto no pinta muy bien igual que Western Alliance hoy no es día ya de estar en la banca regional y aquí ya ha habido la especulación y luego dentro de los ganadores hay muchas compañías del sector terapéutico bueno sin destacar mucho más simplemente quería que vierais la bajada inicial de los bancos regionales que hoy probablemente van a volver a sufrir y van a estar en el foco de atención Snap que sube un 6% me llama la atención Adobe Systems la tenéis aquí con un más 4,92% y Marathon Digital un más 2% que estos días se ha recuperado bastante por la subida del Bitcoin Block que también está subiendo un 2% y bueno sin mucho más ya son subidos y el 1% bueno pues nada fenomenal Miguel ¿cómo más? publicaremos un par de vídeos como siempre para que no se os haga muy larga hasta ahora suscribíos dadnos like comentarios super thanks Paypal bienvenidos todos y nada que no lo hemos pasado muy bien un poquito más relajados que ayer que era que fue mucho más intenso muchas gracias a todos esos que estáis ahí siguiéndonos esos 6.000 magos que somos ya y nada Alberto que encantado de estar contigo te doy las gracias públicamente por tu Twitter super cariñoso como siempre un placer estar contigo aprender de ti y disfrutar en tu día a día y detrás de ese tipo serio que veis hay un tipo fantástico como persona que se merece todo lo mejor así que pues bueno darte las gracias sin más nada fuerte abrazo amigos seguimos en la pelea chao Gracias por ver el video.